Queso mascarpone, café, azúcar y otros ingredientes. Hace muchos años las cuatro naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la nación de guacamole con queso atacó. Solo el avatar, maestro de los cuatro elementos podía detenerlos, pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Después de cien años, mi hermano y yo encontramos al nuevo avatar, un tiramisú llamado... eh... eh... tiramisú. Aunque sus habilidades para controlar las artes culinarias eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder salvar al mundo gastronómico. Y yo creo que tiramisú podrá salvarlo. Avatar, la leyenda de... TIRAMISU Hola capos, acá tiramisú presente. Bueno, vamos a hacer esto rápido, ¿ok? Porque les voy a contar. No sé qué está pasando en mi celular que se volvió como loco. Y solamente puedo grabar dos minutos. Entonces yo no sé si me va a dar ese tiempo para contar todo lo que les tengo que contar hoy porque es mucho. Bueno, la semana pasada yo subí en mis estados de Whatsapp la pregunta de si querían primero el video de rosas o el video del avatar. Porque acá no hay nadie, ¿ok? Y no tenemos comunidad de YouTube, así que no puedo preguntarles por acá. Por eso vamos a hacer crecer el canal, ¿ok? Compartan el video, compartan el canal, así llegamos a los mil suscriptores. ¿Es mil suscriptores cuando te dan el coso? Bueno, no importa. Así les puedo preguntar las cosas por acá, ¿no? Porque después pasan estas cosas que me contestan dos personas. Porque sí, porque mis contactos me ignoran, ¿ok? Esas personas que se quejan de que 50 personas les contestaron los estados, bueno, a mí me contestan dos. A una pregunta muy importante. Y por cierto, Gardel, te amo. Bueno, eso los dejo con el video. ¡Jiji! Hoy les voy a contar un momento vergonzoso de mi vida, ¿ok? Ya que estamos entrando en confianza. Un tercer video. Auto de nuevo. Esto no puede ser posible. No puede ser posible, Magel. Vamos a hablar sobre cómo fue que yo, por alguna razón que no conozco, pensé que fui el avatar. Pero no cualquier avatar, ¿ok? El avatar, o sea, la reencarnación del avatar. Vieron que estaba el avatar Ang, el avatar Korra, y después estaba el avatar TINAMISU. O eso pasaba en mi mente. Bueno, esto comenzó cuando yo... Ay, estoy muy vergonzoso, perdón. Esto comenzó cuando yo tenía que 7 u 8 años, más o menos. Estaba en la primaria. Y yo tenía un amigo, un gran amigo, Carlitos, que te voy a llevar siempre mi corazón. Ay, por Dios. Con Carlitos hemos pasado cada cosa. Desde el avatar hasta los Power Rangers, todo eso nosotros creíamos que éramos parte de esas cosas. Yo no entiendo cómo, pero pasó. Con Carlitos veíamos el avatar, la leyenda de Ang, o ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, entonces yo medio como que empecé a flashear que yo podría ser el próximo avatar. No me acuerdo bien de cómo venía, porque depende del elemento, ¿no? Y el siguiente avatar. O sea, si ponele viene un avatar. Si es el avatar de aire, si es el avatar de agua. Después el de tierra, el de fuego, aire, y así. Bueno, entonces yo supuse que el próximo era tierra. Y entonces yo me creía una maestra tierra. Encima yo tengo mis pruebas de toda esta situación, ¿ok? La cosa fue narrar. ¿Era qué? Primera prueba que les voy a presentar. ¿Es necesario todo este ruido? ¿Es necesario todo este complot? Bueno. La cosa es que cuando yo estaba en... Ay, no, pará. Esto fue cuando yo era más grande. No, que te llorís, ay, no, pará. Y creyendo en estas cosas, no lo puedo creer, tiramisú. Qué decepción. Bueno. Yo estaba con mis amigas. Bueno, se banca en ese ruido, ¿ok? Yo estaba con mis amigas. Sentadas ahí en una mesa. Y era tipo la hora libre. En esa hora libre ha pasado cada cosa. Bueno. Y entonces yo les confesé a mis amigas que era el avatar. Que yo era una maestra tierra. Que estaba aprendiendo a dominar los cuatro y tres veces. Se me empañaron los anteojos de la vergüenza. Estaba aprendiendo a controlar los otros elementos, pero que la tierra era mi elemento natural. Y yo les iba a demostrar por qué pensaba eso. Y cuestión, que yo le dije a una amiga. Vos vas a pasar al lado mío, caminando, y yo me voy a agachar, voy a cerrar mis ojos. Y sintiendo la tierra. Lo peor es que el piso era de madera, no era de tierra. Ven cómo me altera esta situación. Vas a caminar. Y yo, con los ojos cerrados, como puedo sentir la tierra, te voy a ir siguiendo. Y eso era obvio, ¿entendés? Porque el aula no era tan grande. Entonces, si alguien pasaba al lado tuyo, vos te dabas cuenta. Y obviamente que podías seguir escuchando los pasos de mi amiga. Dios santo. Bueno, esa fue la prueba de que yo era una maestra tierra. La segunda prueba fue el dios. De cómo yo empecé a dominar el elemento agua. Esto pasó también en el salón. Siempre las cosas pasan en el salón, ¿bien? Tenía una botella de agua. Yo playé Matilda. Y entonces, como que yo movía así, con mi dedo. Imaginen que no sé, que esto es la botella, ¿no? Yo movía así, y como que el agua se movía por dentro. Eso jamás me lo pude explicar. Pero el agua se movía. Yo no es que estaba alucinando. O algo así. O capaz estaba teniendo un delirio. Fue un brote psicótico con delirio místico. Y el agua se movía. Eso, se me acabó la prueba. Tercera prueba. Elemento aire. Agárrense y en de la silla donde estén sentados porque van a salir volando. Yo, cuando era chiquita, iba todos los fines de semana con mi mamá y con mi papá, tipo, a Coto. Creo que los españoles, tipo, lo conocerán como mercadora. Me siento todo en el internacional. Íbamos a Coto. Y al invierno había mucho viento. Entonces, yo no sé cómo iba por la calle así. Pero como que cuando sentía la ráfaga de viento, yo hacía como así. Y el viento se calmaba. Yo nunca me expliqué eso. Tampoco, bueno, no se explicaba nada. Pero, y después cuando abrías la mano, como que empezaba a haber viento de nuevo. Chicos, paren. Es como que todas estas pruebas me suenan muy lógicas. Igual esto anda a confirmarlo a no sé dónde. Fuente. Miami me lo confirmó. Ay, miren mis morinete. Último elemento. Fuego. Atentis. ¿Es el de fuego? Mis vecinos hacían mucho ruido. Y más que nada en la Navidad y cosas así. Entonces, viste, las graban los fueguitos artificiales. Y yo nunca pude lograr entender cómo funcionan esas cosas. Si son fuegos de verdad o que... Yo estaba medio cansada de todo ese ruido. Porque no podía dormir. Eran las dos de la mañana. Y ellos pa, pa, pa. Así no se puede, gente. ¿Qué estás diciendo? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Bueno, yo ya estaba cansada de todo ese ruido. Bueno, iba y me ponía, tipo, estaba mi pieza, la pared y la casa de mis vecinos, tipo, como el patio, ¿no? O no sé dónde, porque yo nunca fui a la casa de mis vecinos. Yo me ponía dos de la mañana. Dos de la mañana. Una tiramisú de diez años. Así. Ay, no. No quiero recrear esta escena. Bueno, me ponía así, frente a la pared. Y empezaba como a decir en mi mente, ¿no? Que se apague el fuego. Que se apague el fuego. Ay, yo no se puedo creer todas estas cosas. Medio como que en un momento posta se paró. Y después yo me fui a dormir todo tranquila. Nah, nah, nah. Soy el avatar. Soy el avatar. Y después empezaron a decir, dale, que dale, que dale. Y lo volví a intentar. Ahí fracasé. Pero dije, seguramente estoy muy cansada. Yo nunca quería admitir que no era el avatar. Yo siempre echaba la culpa a un factor externo. Y yo todo esto después se lo conté a mi amigo Carlitos, ¿ok? Carlitos es clave en esta historia. Y él, en vez de decirme, no, tipo, tiramisú, cortala. No sos el avatar. Decía, no, en serio. Esto es real. Vos sos el avatar. Vos sos el avatar. Bueno, estoy muy alterada. Esa fue la anécdota de hoy. Tengo más anécdotas cuando yo estaba enamorada del Rayo McQueen. Bueno, si les gustó, suscríbanse. Compartan el video. Si te suscribiste, regal un tiramisú. Así que hacelo porque esa oferta no se consigue todos los días, ¿ok? Bueno, mi celular dejó de grabar, así que les voy a poner este audio hermoso. Si se suscriben, creo que ya lo dije, ¿no? Pero no importa. Comparten, dejan su me gusta, por favor. Porque eso ayuda mucho. Dejen sus comentarios en los comentarios. Porque, uy, Dios, el gallo Claudio. Porque me ayudan mucho. Y eso, nos vemos en la próxima. ¡Chau!